Tonta por quererte Te tengo a mi lado Lloro por las noches Porque siento que Mi vida se termina Sin tu amor Soy una tonta Por haberte amado Tonta Sos un desgraciado Tonta Tú me has engañado Tonta, tonta, tonta Soy una tonta Tú me ilusionaste Tonta Pero me fallaste Tonta Hasta que llegaste Tonta, tonta, tonta Yo Soy una tonta Y no me importa Porque te amo todavía Hay amor Tonta Tonta, yo soy tonta Porque no hago caso De lo que me dicen Por la calle Tonta porque tú eres Malo, no me quieres Pero sin embargo Yo te quiero Pero tú me abandonaste Por otra mujer Hoy lloro tu partida Nada puedo hacer Soy una tonta Soy una tonta Por haberte amado Tonta Sos un desgraciado Tonta Tú me has engañado Tonta, tonta, tonta Soy una tonta Tú me ilusionaste Tonta Pero me fallaste Tonta Hasta que llegaste Tonta, tonta, tonta Yo Soy una tonta Y no me importa Y no me importa Porque te amo todavía Hay amor Tonta por quererte Tonta por amarte Soy una tonta Soy una tonta Soy una tonta Por desearte Tonta Tonta Por amarte Soy una tonta Que tú no sabes Cómo me siento Cuando estoy Sin tu amor Todo lo que todo es tuyo Tonta Por quererte Tonta Por amarte Soy una tonta Me ilusionaste Pero me fallaste Solo me dejaste Tonta Por amarte Soy una tonta Yo no tu partida Nada puedo hacer Porque todavía te quiero Las nenas ¡Dance swing!